El fiscal de Marsella y encargado de la investigación sobre el siniestro de German Wings, Brian Robin, ha anunciado este jueves el hallazgo de la segunda caja negra del avión, según recoge la cadena France TV. Los investigadores revelaron la semana pasada, gracias a las grabaciones de la primera caja negra, que el copiloto del Airbus A320 tuvo la voluntad de destruir el avión y accionó voluntariamente el descenso de la aeronave. La caja que ha sido encontrada ahora registra los detalles técnicos del vuelo, como la posición del avión, la velocidad o la trayectoria. Justo este jueves la Fiscalía de Dusseldorf ha revelado el historial de búsqueda por internet registrado en los ordenadores del copiloto del vuelo siniestrado Andreas Lubitsch, que arroja que buscó formas de suicidarse en los días previos al siniestro, así como información sobre el cierre de las puertas de cabina y sus medidas de seguridad correspondientes. Lubitsch seguía un tratamiento contra la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico y tenía problemas de visión, por lo que estaba de baja médica, según ha revelado el diario alemán Bill. Además, el rotativo germano asegura que el copiloto había buscado ayuda médica para solucionar un problema de visión que arrastraba desde un accidente de coche que sufrió en 2014.